El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 desaparece de un plumazo el programa Escuelas de Tiempo Completo. Las casi 400 páginas de exposición de motivos no justifican la desaparición, fundamentan la cancelación ni mucho menos, explica qué pasará con las 27.063 escuelas de tiempo completo en el país y los 3.6 millones de niñas, niños, jóvenes y sus familias que se beneficiaban de este programa. El programa incluye entre dos y cuatro horas de aprendizaje adicionales a la jornada escolar normal, con la compensación salarial que corresponde a las y los maestros por el tiempo extra, actividades deportivas y artísticas y, en la mayoría de las escuelas atendidas, servicio de alimentación. En el ciclo escolar 2019-2020, el programa operó en 19.091 escuelas indígenas y rurales, 70.5% del total de las escuelas participantes y ofreció servicio de alimentación en 14.554 escuelas, 53% del total de las escuelas participantes, en beneficio de un millón 397 mil niñas, niños y jóvenes que en su mayoría se encuentran en condición de pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.